La cuestión es que nos faltan muchos datos de la epidemiología, realmente saber cuántos pacientes, cuál es el volumen, cuál es la incidencia y cuál es la prevalencia de este tipo de entidades. Por ejemplo, sabemos que un porcentaje de enfermedades autoinmunes van a tener un comportamiento fibrosante progresivo, pero a su vez dentro de las autoinmunes vamos a tener un grupo variado de enfermedades. Si nos ponemos a analizar datos de prevalencia, sabemos que por ejemplo una artritis reumatoide tiene una prevalencia de un 1 a 2% de la población. Evidentemente, eso es un número de pacientes muy elevado. Obviamente, no todas las artritis reumatoide van a tener afectación pulmonar y sobre todo no todas las que tienen afectación pulmonar van a ser fibrosantes progresivas, pero da una idea de cómo una sola entidad, si tenemos datos, pero desconocemos cuál es la prevalencia de una asquerosis sistémica, de una enfermedad del tejido conectivo, etc. O sea que realmente el problema con el que nos enfrentamos desde el punto de vista de la epidemiología es saber cuál es el volumen de pacientes que estamos hablando.